Para qué olvidar, el amor no me permite tal mentira Para qué llorar, si en mi corazón dejaste la alegría El que tú no estés, solo es cuestión de distancia Tan lejos el sol, y cada amanecer Es una esperanza, te volveré a encontrar Hasta el amistad, te volveré a pensar Mi boca y la bala, te volveré a encontrar No importa si me muero Y tenga que tocar Al cielo, al infierno Hasta la misma Mi boca y la bala, te volveré a encontrar No importa si me muero Y tenga que tocar Al cielo, al infierno Para qué olvidar, el amor no me permite tal mentira Para qué llorar, si en mi corazón dejaste la alegría El que tú no estés, solo es cuestión de distancia Tan lejos el sol Tan lejos el sol Te volveré a encontrar Te volveré a encontrar Hasta la misma Te volveré a encontrar Mi boca y la bala, te volveré a encontrar Te volveré a encontrar ¡Gracias!